¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron Eso que no puede ser ¿Y qué tienes que volver? No, no puede ser, no puedo más Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordaré Tantas promesas que hicimos Y viviré Pensando solo en tu cariño Pienso que no puede ser ¿Y qué tienes que volver? No, no puede ser, no puedo más Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada